Tan castizos como la Gran Vía son los años gloriosos de José Zorrilla. Un nuevo musical acampa en nuestro Broadway patrio con acento de Sevilla. Don Juan Tenorio canta ahora en si bemol en un musical que se estrena el 6 de octubre. Las cámaras del Independiente se meten en las tripas de esta puesta en escena a medio camino entre México y España. Estos son los entresijos de este montaje que nos pinta a un Don Juan Tenorio como un pequeño canalla, rockero y contemporáneo. ¿Qué hombre sería Don Juan hoy? Me lo imagino un poco como un chico rockero, una estrella de rock, un chico motociclista. Sonreí, porque luego vienen los chupos y luego se convierte en un antro insecto en el que se van a matar. Solamente la embocadura mide de 16 a 18 metros por 12 de alto. Se dibuja, se proyecta la embocadura en el bloque de cores. Estos son los agrícamos del en la hamila nos convierten en la historia donde venimos con el